hola saludos desde la ciudad mágica hoy con el resumen de la última etapa del tour de haen con 144 kilómetros desde saint valvas hasta culminar en el famoso ascenso a la gran colombia en la base de la última escalada y neos trata de mostrarse como es más fuerte pero aún lejos de lo que fueron en temporadas anteriores ahora el que domina es jumbo visma ambos entran con cuatro corredores y bernal trata otra táctica hoy sentándose de último en un grupo ya en muy selecto pero roglick muy inteligentemente se descuelga hacia donde él está para mantenerlo controlado cuando efectivamente salta bernal dentro del último kilómetro el líder le sale a rueda para soltarlo en los últimos metros y levantarse con la victoria de etapa y la general quintana entra de tercero sin preocuparle la general y por el contrario está midiendo rivales de cara al dolphin en tres días y el tour en 20 el tiempo se acorta y todos irán mañana al tablero para ajustar tácticas hasta la próxima chao chao